Realmente estamos todavía nosotros tratando de asimilar un poco y entender todo lo que pasó, ¿verdad? A raíz de eso estamos abriendo hoy justamente una junta médica para tratar de analizar el caso, ver cuáles fueron las posibilidades que es lo que pasó. Yo creo que a partir de ahí, cuando se concluya en eso, se va a poder dar una información más veraz. ¿Con respecto a los fallecimientos? No, y justamente, con respecto a... ¿Qué padecía el bebé? El bebé era un bebé, que justamente por eso vamos a analizar todo el historial, no solamente de esta internación, porque tiene un historial de varias internaciones en la institución. Era un bebé que estuvo en terapia neonatal, con bajo peso. Ayer nos percatamos al revisar su ficha que inclusive en dos meses y medio, tres, no subió ni un gramo. Era un paciente con varias patologías, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la causa? Son de las cosas que vamos a investigar ahora, como a través de una, como le digo, una junta médica que va a estar integrada por especialistas de todas las áreas de la pediatría para tratar de analizar y comprender un poco qué pasó. Doctor, ¿finalmente él anoche fue su fiesta que tu daño? Él tenía de por sí luego en un electroencefalograma, que es el que mide la actividad cerebral, ya estaba con, por decir, con muerte cerebral, ya se tiene esos datos, ¿verdad? Sí, la actividad cardíaca cesó, ¿verdad? A eso, ¿verdad? Para las doce más o menos de la noche, ¿verdad? Bueno, está bien, doctor, como se dice, por más que parezca irónico, ¿se verificó bien realmente? En realidad, la primera vez también, Héctor, se verificó bien. O sea, quiero, quiero, nosotros vamos a analizar cuál fue la situación. La muerte se define de la forma médico-legal con la ausencia de signos, o ausencia de actividad vital, ¿verdad? O sea, que por lo que se ve y por los conversatorios con los médicos que asistieron, eso se confirmó, tanto con la aparatología, con los monitores, como al examen físico. Ahora, analizar el por qué empezó a tener actividad otra vez en forma espontánea, eso va a ser, como les digo, yo no quiero arriesgar ninguna, hay demasiadas hipótesis, hay hipótesis con explicación científica, hay hipótesis sin explicación científica. Entonces, nosotros, como es nuestro deber analizar las evidencias científicas, vamos a hacerlo y a partir de ahí vamos a poder sacar una conclusión, ¿verdad? Como te digo, no es el único caso descripto. Son cuestiones que tienen de algún modo una explicación científica y tienen otro tipo de explicaciones también, ¿verdad? Nosotros vamos a analizar una de las vertientes para tratar de definir qué pasó y para tomar las medidas correctivas si hay alguna que tomarlas, ¿verdad? ¿Hay antecedentes sobre este tipo de...? Sí, hay antecedentes, sí. Ah, no, en el hospital no, en el hospital no conozco muchos antecedentes, pero sí en la literatura uno, investigando, hay casos de eso, ¿verdad? No, en el hospital 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 no